Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de averías para nuestra caldera Sauny-Rubal, tema Fast Condens. ¿De qué código vamos a hablar? Del F42. Bueno, ¿esto con qué está relacionado? Pues con la resistencia de codificación, ¿no? De diferentes clases de potencia. Ya sabéis que la caldera pues tiene diferentes ajustes, pues que sean los correctos, ¿no? Que sea el tipo de gas adecuado, que no estemos poniendo un gas que no es el correcto, que la máquina si es de gas natural o de... Sabemos que se puede ajustar, pues que sea el ajuste el correcto, ¿no? De la máquina, ¿no? Sabemos que se va autogestionando, vaya. Vamos a mirar que la resistencia esté bien, que no esté en cortocircuito. El mazo de cable, siempre el cableado importantísimo, mirarlo de dicho elemento o dispositivo a la placa y de la placa al dispositivo. Los mismos conectores, ¿eh? Vamos a mirar el cableado del intercambiador de calor. Vamos a mirar estas cosas y los circuitos impresos. Y probablemente, pues vamos a solucionar el problema F42. Si la resistencia está mal, bueno, pues vamos a comprobarlo también, ¿vale? Chao.